bien fíjense aquí tenemos una placa de un televisor trc aquí se ve el conector que lleva los cables a la placa que está conectada al tubo de rayos catódico en la el cañón electrónico por acá se ve una placa esta placa que soporta o soportaba porque no está el integrado del vertical aquí se ve el conector que lleva la alimentación a los yugos de deflexión horizontal y vertical el rojo y el azul es horizontal y el verde y el amarillo es el vertical la alimentación a los yugos de deflexión vertical aquí estaba la jungla el integrado grande que separa el vídeo el audio los pulsos de sincronismo vertical y horizontal este integrado recibe la señal del selector de canales del selector de canales fíjense por aquí están los pulsadores etcétera bien lo que quería era que vieran un aspecto de una placa de un televisor trc bien vamos a dejarlo hasta aquí